una política energética destinada a recomponer la capacidad de producir energía en la Argentina. Cuando se fue el presidente Macri, los consumidores de electricidad pagaban el 8% del costo de producir electricidad. Una locura. Una locura. Hoy estamos en una cobertura más cercana entre el 70% y el 80%, estamos acercándonos ya a terminar con los subsidios, salvo la tarifa social, y de esa manera damos certidumbre para producir energía en la Argentina. Y eso está funcionando. La producción de gas y de petróleo en vaca muerta ya está creciendo por encima del 30% anual. En el año 2021 probablemente la Argentina sea nuevamente exportador neto de energía. Si no tuviésemos esa certidumbre de que la energía va a estar disponible para los argentinos, no podría haber inversión. ¿No se les fue un poco la mano con los niveles de aumento? Luis, así. Vamos a terminar de normalizar las tarifas en cuatro años. Cuatro años. Entonces, yo creo que un periodo más largo de tiempo, por un lado, no nos permitía asegurarnos la disponibilidad de energía, y por otro lado, no nos permitía bajar el déficit fiscal. Ahora, en relación a la otra cuestión que planteaba la gobernadora, bueno, al moverse el resto de las monedas en el mundo, y teniendo tipo de cambio flotante, si algo hay que acompañar, se combinaron las dos cosas a la vez. Lo que era evitable era la propuesta demagógica de la oposición. Pero ahora, déjame decir una cosa, Luis. Así como te voy a criticar esta propuesta demagógica de la oposición, te voy a decir que la oposición, en muchas otras ocasiones, ha jugado un rol muy importante para la gobernabilidad de la Argentina, y nos ha ayudado a sacar leyes muy importantes para los argentinos. Sí, y va a seguir ocurriendo. Entonces, podemos discutir, podemos discutir y podemos criticar esta propuesta, pero también sepamos que vamos a tener que seguir trabajando juntos. Con la tasa más del 40%, esos misilazos que tiraron el viernes, ¿no baja la actividad y empieza a bajar la economía, y asoma una recesión? Los argentinos, Luis, hemos aprendido que no hay nada más dañino que una crisis macroeconómica. Cada vez que hemos tenido una crisis macroeconómica en la Argentina, hemos generado una nueva oleada de pobres, que luego no han podido salir de esa situación. Entonces... Usted me dice que...